qué tal amigos hoy les voy a compartir el apn de la compañía by esta compañía que le está ganando este terreno a un ephone vamos a vamos a compartir vamos a revisar lo que es él qué tal amigos hoy les voy a compartir el apn de la compañía by esta compañía que le está ganando terreno a lo que es un ephone aquí les traigo el apn original de esa compañía ahora qué vamos a hacer vamos a entrar a los ajustes después vamos a entrar donde dice conexiones después vamos a entrar donde dice redes móviles después nombre de punto de acceso y este es el apn original de la compañía byte déjenme lo voy a abrir para que vean la información que trae para que ustedes lo comparen con el que están utilizando así es que como nombre ellos le han puesto internet solamente de aquí lo pueden ver dice el nombre internet le voy a dar cancelar en apn trae internet punto altan o altan le voy a dar cancelar usted le van a dar en aceptar después aquí ya no trae nada no trae nada en mcc dice que trae 334 mnc trae 140 un poquito diferente a lo que es un ephone tipo de autentificación dice que trae pap y en tipo de apn trae default en protocolo apn trae ipv4 ipv6 en portadora solamente trae sin especificar y eso es toda la información que trae el que trae el apn de la compañía byte ustedes lo van a comparar con el que están utilizando una vez que ya lo comparen simplemente le van a dar acá arriba los tres puntitos y le van a dar a donde dice guardar para que lo utilicen así es que yo les comparto este apn original como les digo en este caso de la compañía byte que está ganando un poquito de terreno a lo que es un ephone porque trae un poquito mejores funciones en cuestión de velocidad y de servicio así es que yo les comparto este apn espero que les funcione y les sirva y me comenten qué compañía creen ustedes que es mejor si un ephone o byte así es que yo los estaré leyendo y nos vemos en la próxima